Ella en estos momentos quiere mordeme, quiere jugar, mordeme jugando Nosotros con un perro jugamos, pero con los caballos no jugamos porque el juego de ellos es mucho más pesado que el de los perros Un manazo nos puede aporrear, un cabezazo, una patada Entonces necesitamos que ella queme la energía de jugar Entonces yo siempre veo los caballos, ahora pues último, como seres humanos Y aprendo a leerlos Yo sé que en estos momentos ella tiene la energía de querer jugar, de querer correr Entonces voy a ponerla a que queme esa energía ¿Cómo quema esa energía ella? Torneándola Entonces cojo yo el plástico, vean Vamos a colocar este plástico por acá Si lo necesitamos lo utilizamos Las herramientas son para utilizarlas cuando uno las necesita Ahora ella jugando, jugando voltea las patas y me puede pegar una patada jugando Que a mí me va a doler, me va a lastimar Entonces hay que estar muy pendientes Hay que estar muy pendientes de una patada Las manecillas del reloj van en esta dirección, vean, van hacia el lado derecho Vamos a empezar con ella Que empiece a tornear hacia el lado izquierdo Entonces Miren que hay ruidos de una guadaña y ella escucha los ruidos y se mueve Vamos a empezar a tornear Entonces Me ayudo con un poste Es muy bueno un poste, un bramadero, un palo Si no lo tienen colóquenlo en la finca Que le sirve mucho para enseñarles a tornear Puede ser un aguado a clavar en la tierra Una persona en la mitad teniendo la potranca O un caballo no va a tener la fuerza de un poste de estos Un poste de estos no se mueve Ahora Supongamos que ella no sabe tornear Entonces Volteo el lazo de esta forma Y me voy, así le voy a perseguir a ella Vean Entonces de una de ellas La naturaleza es alejarse de mí, huir de mí Entonces si yo la persigo, ella huye, vean Ahí Yo noto que ella Corre Con mucha energía Y es eso Es quemando la energía Me arruga las orejas Por momentos como mirándome Para mandarme una patada jugando Que es normal Entonces yo estoy pendiente mirándole el anca Para que no me va a pegar una patada Ahora Voy a cambiarla Entonces cambio el lazo Eso, vean Y le interrumpo el trayecto parándome de frente Y ella automáticamente cambia de lado, vean Entonces hago lo mismo La estoy persiguiendo, vean La estoy persiguiendo y ella huye de mí, vean Ahora Que es que yo la cojo a hacerle esto Y no me quiere tornear Entonces La amarramos al poste Digamos Digamos, voy a mostrarles ya Supongamos que ella Venga para acá Supongamos que ella No sabe tornear ¿Cierto? Ahí tiene toda la energía acumulada, vean Entonces hago yo un nudo Un nudo Que no se me cierra en el poste En este caso Volteo acá Volteo acá Entro acá, vean Agarro acá Aprieto Y entra acá, listo, vean Ahí queda un nudo Que no se me va a soltar, vean No se me suelta, vean Pero tampoco se me cierra Y a la hora de soltarlo Es bien fácil, vean Suelto acá Y se soltó el nudo Otra vez, vean Doblo acá Doblo acá, vean Entra por el ojito Agarro el pisador Aprieto acá Meto un ojito Y ya quedó listo, vean Entonces ¿Esto es con qué fin? Con el fin de que los animales Que no saben tornear Van a colgasen Van a jalar para atrás duro Para buscar liberasen Como es un poste fino No van a ser capaces Entonces tienen que echar Para un lado ¿Para cuál lado van a echar? Para el lado contrario Donde lo vamos a espantar Entonces No hay necesidad De que lo espanten Pegándole con el lazo Con el pisador Con un zurriago Con un huete No Si no les hace caso a la bulla Entonces con un plástico, vean Lo vamos a asustar Eso Entonces ya Arranca de guida Del plástico, vean ¿Si me entienden? Que se plantó Porque les da desconfianza Andar para un lado Entonces no hay problema Le insistimos Para el otro lado, vean Lo digo porque ya me ha pasado Entonces Si nos da Media vuelta Para un lado no más Y para el otro lado Nos da dos vueltas Tres vueltas Está bien Entonces le hacemos Media vuelta Hasta donde él quiera Para el lado Que a él no le gusta Y le cambiamos Para el lado Que sí le gusta Que dé Unas tres vueltas Para el lado Que les gusta ¿Cierto, vean? Ahora Que me logro dar Digamos una vuelta Para el lado Que no le gusta Entonces La premio ¿Cómo la premio? Dándole cariño Sobándole Dándole cariño Hay personas Que la premian Con dulce Una galleta Concentradito Un bocadillo Miel Frutas Y eso está muy bien Hay otras personas Que las premiamos Con cariño Sobándola Con cariño También está bien O simplemente Con dejarla descansar Quietecita También es un premio bueno Lo importante es que ella Aprenda en su mente Que cuando hace algo Va a recibir Un premio Y que cuando Hace algo Que nosotros no queremos No va a recibir nada Entonces en este caso Ella sabe Que si da las vueltas Que si tornea Que si gira El premio Va a ser Que la voy a dejar Descansar Y que la voy a mimar Eso Vea yo aquí Venga la llamo acá Venga De vez en cuando Vuelvo Y le insisto Ya está mansita Pero Siempre Siempre le estoy repitiendo Venga Venga pues Venga Eso Ahora Yo sé que ella Piensa que le vamos a coger las orejas Pero no se las cojo Para que se le borre esa idea Necesito que se memorice ella De que No le vamos a coger las orejas Vea Eso Le pongo la manito Yo sé que ella se siente incómoda Eso Pero que se memorice Que no le vamos a hacer nada malo Listo Vamos a seguir torneando Entonces Nos ayudamos con el plástico Eso Ahora Ya saben tornear Ya el animal sabe girar Para ambos lados Pero nos tornea torcida Nos tornea con la trasera Apuntándonos para Para mandarnos una patada Nos tornea con la cabeza Mirando hacia afuera del círculo Entonces ya empezamos A enseñar Cuando ella Vemos que ya aprendió A tornear bien Ya le empezamos a enseñar Por ejemplo Esta no es necesidad Del plástico La paro acá Eso Vamos a soltarla acá Que esto era para mostrarles A ustedes Eso Vamos a colocar el plástico aquí Patrón ¿Qué más bien? Ah bueno Entonces ya Digamos en el caso de ella Ella sabe tornear Voy a ver si la molesto Eso Entonces Vamos a enseñarle A que tornee Mirando con la cabeza Hacia adentro Vamos a empezar Eso La llamo y la aflojo la cabeza Y le hago el amague Como si le fuera a tocar el anca Ahora ¿Qué hace ella? Sacar el anca Hacia afuera del círculo Lo que hizo ahí Vea Ahí sacó el anca Pero volteó toda Pero ya es una idea Eso Ya es una idea La llamo y la aflojo Vea Para que me meta la cabeza La llamo y la aflojo Vea La llamo y la aflojo Esto es sin fuerza Hay que buscar Es que nos coja la idea Eso Los puertorriqueños Lo llaman Que abra la trasera Acá en Colombia A algo similar Le llamamos Desenganchar Pero Es muy bueno Que aprendan esto Porque hacen un círculo Más bien hecho Porque ya no van a tornear Como peligrando Que nos manden una patada Porque al mismo tiempo Van aflojando La idea No el cuello Van aflojando la idea De una flexión Con la cabeza Eso Vea Hay unos que aprenden Mucho más rápido Que otros Siempre Siempre basarnos En la regla Si el animal El caballo La potranca El potro La yegua Está cansado Guárdelo Así no haya aprendido Nada Guárdelo Porque ya cansadito No les va a aprender Entonces Aquí le vamos enseñando Eso Vea Yo le hago el amague Como si le fuera A pegar con el lazo Pero no le pego Y ella me aleja La trasera Del lazo Vea Otra vez Repetirlo Hasta que nos coja La idea Y también hay que tener En cuenta Que hay que dejarla Descansar Vamos a llamarla acá Eso Abrir la trasera Que descanse un momentico Eso Vea Miren como tiembla La piel Es un poquitico De nervio Nerviosa Yo me imagino Porque yo no soy adivino Me imagino Que ella Estará pensando Que le voy a hacer Algo malo Y es normal Que piense eso Pero necesitamos De que ella Se meta la idea En la cabeza De que no le vamos a hacer Nada malo Me la acerco Suavecito Con delicadeza Mire la mano Como la pongo Vea Y las ojos Suavecito Vea Como diciéndole Que no le voy a hacer Nada malo Vea Siempre Pendiente de una patada Ahí mando la patada Pero para espantar Un mosco No va a pegarme La a mí El que no sepa leer esto La va a regañar La va a maltratar Pensando que fue una patada Que le mando a uno Y entonces ya Ella más miedo Nos va a coger Vamos a tornearla Al lado contrario Eso es Lo mismo Le abro la trasera Eso Círculos grandes Muy importante Círculos grandes Para que no se va a resbalar Y no se va a caer Terrenos que no sean lisos Tornos que no sean mojados Lisos Porque yo he visto Como se han dañado animales En el torno Entonces La seguridad Tenemos que buscar siempre Que no pasen Nada malo La potranca se ve Que es muy patuda Vea Muy buenas patas tiene La potranca fina La potranquita fina Y La están vendiendo Eso vea Vuelvo y le hago Que ella aprenda Que ella aprenda a no Defenderse Si nosotros Entramos De una vez Hacele duro A obligarla Entonces ella Va a pensar Que le vamos a hacer Algo malo Entonces va a tirar Esa defendencia No dejase No dejase Hacer lo que nosotros Le vamos a hacer Entonces nos vamos A demorar más con ella Vea Ahí metió la cabecita Yo la suelto Vea Está ensuciando Eso Mete la cabeza Yo la suelto La llamo Mete la cabeza La suelto Le hago bullita Para que se me abra El círculo La llamo la cabeza Entonces ella Yo sé que se confunde Ella pensará Bueno Me hace bulla Me arrea con el lazo Pero me llama Con el pisador Al hacerme bulla Y arriame con el lazo Es para que yo Acelere el paso Y para que me aleje de él Pero si me llama Con el pisador Es para que yo Me acerque a él Entonces ella Se confunde Es normal Porque no me entiende Lo que yo le estoy explicando Entonces ¿Qué hago yo? Eso mismo Vea Le hago bullita Para que se me abra Pero la llamo Con el pisador No para que se me venga Sino para que me mire Con la cabeza Vea Eso Y cuando medio me mira La suelto Entonces ya ella va pensando Ah Lo que quiere es que yo Vaya volteando la cabeza No más No No que No el cuerpo No que Me vaya a donde está él Eso es Lo que yo creo Que ella está pensando Eso vea O lo que yo quiero Que ella piense Vea Ahí la llamo y la suelto Vea La llamo y la suelto Entonces mire que ya Yo la llamo Y sigue derecho Pero me mueve la cabeza Hacia adentro Vea La llamo Me mueve la cabeza Hacia adentro Pero sigue derecho Vamos a dejarla Eso Descansar ahí Muy importante El descanso Si ella se cansa No me va a prender Entonces por eso Yo la paro Y que descanse En este caso Yo aprovecho Cada momentico Mientras que ella descansa Yo le molesto Las orejitas Vea Eso Eso sí Venga Vea Más no se las cojo Si yo se las cojo Todo lo que le he enseñado Se pierde Eso vea Que se enseñe a tener mi mano ahí Yo sé que le fastidia Pero que se dé cuenta Que no le vamos a hacer nada malo Vea Mientras que descansa Vea Eso Lo mismo a los laditos Vea Mientras que descansa Vea Eso Al otro ladito Ella ya está Masita de las orejas Pero entre más Le haga yo esto Más se lo va a memorizar Y a lo último Esa idea que tenía De defendese De cuidar las orejas La va a cambiar Por la idea De que Le pueden colocar la mano encima Y no le van a hacer nada malo Vea Entonces Cambiar una idea Por la otra La idea No se le va a borrar Le quedará el recuerdo De que Algo malo le hicieron Las orejas Pero le quedarán Muchísimos Muchísimos Recuerdos De que nada malo Le volvió a pasar En las orejas Ese poco de recuerdos Estarán tapándole El recuerdo Malo De Cuando la molestaron Con las orejas Vea Me olfateaba Pero no me tira A morderme No me tira A mandarme un manazo Vea Y está descansando Muy importante el descanso Para poder que nos aprenda En este caso Digamos que ella Se está cansando Y yo la guardo Para que descanse Y está bien Pero el método Que yo utilizo es Para poder que me rinda más Es que en la misma clase Que le doy La dejo descansar Para poder seguir enseñándole Eso es Ahora No es la herramienta Por eso quise colocarle Esta hack y maoy Vea No es la herramienta Si no sabe Les enseñar No es la herramienta Pero no es la herramienta